Yo me siento muy confiado en que Sinaloa va a empezar a recuperar. Nos estamos viendo mes por mes como desde prácticamente desde el mes de septiembre empezamos a ver ya positivos con respecto a los meses anteriores. Y bueno, pues diciembre no fue la excepción. Fue una primera entidad de mayor crecimiento contra el mes de noviembre. El crecimiento real, empleo reales contra el mes inmediato anterior. Lo cual, eso da un signo muy claro de lo que es la recuperación de COVID.